Hola queridas amigas, hoy vamos a realizar una decoración muy linda para el witch hour. Este es un motivo o diseño para niños, ustedes lo pueden colocar en colores rosados para las niñas. Son estos lindos recipientes que ustedes pueden destapar, en la parte de adentro la pueden llenar de cualquier dulce, almendra. Nosotros hemos colocado unos chocolaticos o unas bolitas de chocolate. Y les vamos a dar la idea de cómo lo pueden decorar fácilmente. Voy a subir varias ideas porque tengo varias sobrinas que están esperando sus bebés. Entonces vamos a también hacerlo para ellas, dedicado a las chicas que están en casa y pueden elaborar todos los decoratorios desde la fiesta de baby chau. Los podemos decorar, aquí tenía ya listo, los podemos decorar con una pieza de tul que trabajamos nosotras. Le he hecho una figurita en lo que es el orillo y podemos amarrar para que quede super libre. Voy a utilizar un pedacito de cinta con motivo de baby chau del bebé. Voy a pegarlo con silicona fría. Voy a pegarlo con silicona fría. Aquí, amiguitas, decoran lo que es el orillo del tarrito. Compran este material que se llama moño listo. Simplemente ustedes tiran el hilo que traen, lo tiran y van funcionando para que se arme un moñito. Ahí queda ya el moñito que se utiliza mucho para manualidades, para tarjetería. Aquí dejamos la patica larga para recortar y aquí vamos a hacer un nudo. Simplemente fruncir y ya queda el moño listo. Cortamos el hilo que sobra y cortamos aquí la patica. No quede tan largo. Tenemos estas aplicaciones de madera especiales para baby chau del bebé. Tiene un pegamento acá. Quitamos el papelito. Nos queda listo para utilizar en tarjetería si lo desean. O pueden conseguir figuritas pequeñas como estas o los teteritos. Y si trabajan lo que es porcelana y crón, pueden armar las piezas que deseen utilizar en la decoración de estos tarjos. En porcelana y crón tendrían una idea muy sencilla para que ustedes también se denminar a realizarlo. Ya queda decorado de una forma sencilla, vamos a utilizar lo que es un cuadrado de tul. Doblamos, doblamos varias veces y vamos a armar una flor grande que nos va a servir para empacar este detalle. Doblamos y aquí le damos la formita de la flor. Le va a quedar esta flor grande de tul. Colocan lo que es el detalle. Y vamos a pegarlo con listón. No se les olvide llenarlo de dulces antes de empacarlo. O de almendras o de algún otro detalle que ustedes quieran colocarle dentro del tarrito. Y decoramos con unos chupetes. Pegamos con silicón. Puede ser en un ladito, no en el centro para que no vaya a tapar lo que es el nudo y no lo puedan destapar fácilmente. Decoramos a un ladito y ya nos van a quedar lindos recordatorios para bebé, baby shower. Espero les guste la idea. No se les olvide compartir nuestro video. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!